¡Hola a todos, hijos de Laberno y Derivados! ¡Bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft! ¡Bienvenidos a la serie de Botania 1.10 en su quinto! ¡Repisodio! Y si recordamos, en el último episodio estuvimos en nuestra base La cual está alejada de aquí bastante, unos... Esta distancia Estuvimos trabajando en nuestro tema botánico Ahí está la base suculenta Y estoy por aquí Y os preguntáis, ¿qué coño haces aquí? ¿Por qué no estás en tu base? ¿Qué has hecho? ¿Ya estás haciendo cosas fuera de cámara? Pues sí, estaba haciendo yo mis típicas rondas fuera de cámara Y me encontré algo interesante De hecho, no he entrado todavía Así que vamos a meternos ahí educadamente Con amor y alemosía Que es una dungeon Y creo que es de zombies, creo Porque hay un zombie Así que... No hay un zombie, es de cosas de zombies Así que... Vamos a darle un poquito de luz Hay un poco de lag en esta zona, no sé por qué Creo que es cosa del Nid Creo que el Nid produce lag de este tipo de servidor Porque mira, mira Muérase usted Tengo lag Tengo lag, tengo lag Au 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 Bueno, eso es porque tenemos un armadura Hijo de puto, ¿sabes? Mira, ahí viene otro Ten, ten Ten, ten Fijaos como mal los aldeanos zombies De la brucia nueva Es que la intitud No sé por qué hay tanto lag Creo que a mí me voy a tener que quitar el Nid Creo que es el Nid Porque como me da un overlay De ese calibre Ya tú sabes Y como me da overlay A lo mejor es por eso Por lo cual hay tanto lag Y si no, fijaos la cantidad de pollos que hay arriba Mmm Puto lag No sé Ya 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 Vamos a abrir el cofre A ver qué hay Mmm Manzana de oro Tenemos cosas nuevas Una runa gris Un Néxica Botania Que no necesitamos Pues ya tenemos No es Pero bueno Bueno, yo pues sí Defist Raider Está bien Un buen libro El otro lío nos da Otro Néxica Botania Un Light Grey run Más semillas de remoracha Ganar de zombies Bimba bum Bamba bim Barabim bam bum Barabim bambero Barabim bam bum Me llevo el hachero Y me voy a marcar este spawner de zombies No sé si haremos algo con él Porque Los spawners de zombies son útiles Sobre todo para El tema de aldeanos Pero claro Es que el tema de aldeanos A mí ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Como que interés Vamos a decir que poco Así que No lo sé Al final ¿Qué haremos con este Con este spawner? Vamos a poner los spawners De zombies Al menos lo tengo localizado Que lo importante Con los rositas Voy a esconderlo Porque ahora mismo No lo necesito Así que Apago Y ya está Esto era todo Lo que he enseñado Así que Me voy a base Un momentito Para preparar unas cosas Y nos vemos Y nos vemos ahora Bien Ya estamos de nuevo Ya estamos de nuevo En nuestra base Aquí está el puntito Ahí En la puerta Justo Estamos de nuevo En nuestra base Y tengo que mencionar Que está trabajando Bastante para cámaras De hecho Fijaos Ahora tengo más huevos Y pago en la zona Aquí en la flor azul No sé por qué Seguramente sería de cuando Recogí Hice más flores Y también quería Enseñarse una cosita Que es que Esto ya está Más que servido Mira cuánto maná tengo ya Puedo nadarme en maná A ver si puedo Fresquito Así que bueno Funciona esto De la misma navilla Eso me gasta Bastante carbón Pero bueno Tampoco me quejo Es decir Por este maná Yo me gasto Todo el carbón Que vosotros queráis Sinceramente También Olvidé plantar Las cañas de azúcar De hecho Fijaos Ahí hay más calabazas Y bueno Las flores Se han acabado Plantando aquí Fijaos Este es el patrón Que uso yo Para cañas de azúcar Es el más suficiente Ya que te permite Plantar en todos lados No tengo puestas Alfombras Así que quizá Un día de estos Se las ponga Y eso Que guay infinita Y bueno Voy a recoger calabazas Que es importante Bien ¿Qué vamos a hacer Hoy? Como dije En el anterior episodio Hoy nos vamos a ir al nether Ya que quiero meterme En el tema de las runas Y Necesito cierto Material del nether Que es Harto importante A la hora de hacernos runas Y podré empezar A trabajar En nuestras cositas nazis Para eso Necesito Hacerme un par De objetos botánicos Un par De hecho Me quiero hacer Tres cositas botánicas Para eso Vamos a necesitar Enderpearls Tengo ¿Verdad? Si Vale Quiero hacerme Lo primero de todo Una cosa que me encanta Usar mucho Que es el assembly Halo Ya que me permite Craftear cosas De forma nazi Así que como quiero Craftear cosas De forma nazi Vale Tengo dos de mana Sin Necesito más Voy a tirar un bloque Aquí tengo algo de mana Sin Ahí está Vemos también Una enderpearl Y una mesa de crafte Que si me equivoco Aquí había una Jejeje La memoria No falla Como tenemos mana Suficientes No va a haber Ningún problema Es que me gusta Llevar siempre El assembly Halo A la hora de Craftear Y hacer cositas No es que sea necesario Para el tema De ir al nether Pero un assembly Halo Siempre me mora Moito Moito Vamos a tirar Una mala También aquí dentro Hay un pelín De Laguecito No Según esto Me va bien Bueno Ya sabéis Esto va a sub Bola Esto va a sub Bola Bueno Con esto conseguimos Un logro Que es el check Men's blue Ja 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 Checkmen's blue Vale Ya tenemos El assembly Halo Ahora Que más quiero Quiero hacerme También Un 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 Link Of Makenetization Link Link En serio A ver Tengo Makenetization Que voy a hacer Este Necesitamos Un mana lens Vale Para eso Necesitaré Más mana Acero O Manasteel Y para eso Necesitamos También Oro Hierro Oro Hierro Y ya está Y uno de cristal Y lo dejaré En bloques Aquí Vamos allá Vamos a hacerlo Va a solicitar Una mala lente Y un pim pam ¿Qué hace En el anillo De magnetización? Pues te magnetiza Las cosas Cualquier bloque Que rompes Se magnetiza Y va Directamente A tu inventario Útil Cuanto menos Vale Anillo de magnetización Nos hacemos Un mana lens Es que es muy cómodo Macho Es muy cómodo Esto es muy cómodo A la hora de craftear Pim pam Ya tenemos el anillo Me lo pongo Y ya tengo el anillo Manitizado Fijaos Si yo tiro ahora Antorcha Pasará un poco De tiempo Y Ven a mi Antorcha Y ahí veis Y viene a mi No necesita mana Por lo tanto Está de vicio Y fijaos El pico Como los objetos Vienen Directamente a mi Inventario Sin tener Yo que estoy De hecho estoy Bastante lejos Y en teoría No debería Poder cogerlo Sin embargo Los objetos Vienen a mi Ay perdón Ah pues con esto Pues ya podemos ir al nether Sobre todo Por el tema de la lava Es decir Si yo pico cosas Que se acercan a la lava Y hay riesgo De que se me puedan estropear Pues al menos De esta forma Evito que me pase Hombre No voy a conseguir Del todo Conseguir eso Pero al menos Es seguro Vale ya tenemos eso Que más quiero hacer Vale otra cosa Otra cosa En Spellbinding Esto lo quiero tener Ya preparado En Spellbinding Cloth Necesita también Una hermana pearl Y necesita Un poquito de hilo Manatizado En este caso 16 Vale vamos a echar El mana Digo el hilo No el mana Bueno Cuánto mana me queda Hemos gastado un poquito Tampoco mucho Vale y ahora Hacemos esto así Hacemos 4 hermanas With Cloth Y necesito echar Una mana pearl A la bolsa A la pearl A la pearl Por cierto Lo malo de llevar El anillo de magnetización En una base Es que me llevo El puto carbón Entonces Es un poco Complicado Me echo el carbón Y tal Pero bueno No pasa nada ¿Qué te permite El Spellbinding Cloth? El Spellbinding Cloth Lo que te permite Es que aquellos objetos Que estén encantados Les puedes quitar El encantamiento Obviamente No lo voy a hacer Porque no Por cierto También me ha encantado Fuera de cámara Una hacha con eficiencia 4 Y otra espada de Lutin 2 Me sale con Lutin 2 Lo de la espada Y dije Pues por qué no Por cierto No la voy a unir Porque no quiero tener Dos con Fire Aspen ¿Sabes? Me gusta tener una Sin que no lo tenga Como tenemos también Una armadura tocada Me gustaría hacer Una armadura De mana 0 Ya que estoy Y por eso Me hago el Spellbinding Cloth Para que así En el futuro Si quiero hacerme La armadura De Terra Stale Puedo reutilizar Mi armadura De mana 0 Y digamos Que puedo Eso Eso mismo Eso ¿Por qué me explico tan mal? En fin Vamos a echar El mana 0 Y necesito más Porque necesito Armadura de completa No sé sinceramente Si al final Me dedicaré Ah por cierto También fuera de cámara No lo he mencionado Me fui a picar Y he conseguido Más materiales Que no lo he explicado Y a lo mejor Estabais un poquito locos Por ver 29 diamantes Pero es que la mina Que me encontré Era la re hostia Está por cierto Bastante cerca Donde encontramos Los Drespawners Que esta zona La he estado Minando bastante ¿Qué más me? ¿A qué he venido yo? Ah sí Hablar de mi libro Bueno Vamos a hacernos entonces eso Estoy un poco Espesillo No sé No sé Estoy un poco No sé Es que es lo que tiene Después de comer A veces me entra el sueñecito Es la hora de la fiesta Y en vez de echarme la fiesta Estoy grabando Y bueno Puede ser un poco complicado Estoy pensando Vamos a hacernos la armadura Entonces Así 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 Y así Y con esto Pues ya tendremos Una armadura Mala cero La voy a encontrar A nivel 1 De comillas No a nivel 1 A nivel 9 O 7 O no sea Por el simple hecho De que quiero tenerla Un poco encantada A ver Obviamente No llego a nivel 30 Por lo tanto Fire Protection Me podría venir bien Pero vamos a buscar Protección O No mira Fire Protection Me viene muy bien En el Nether Así que Vamos a encantar Con Fire Protection Si un podemos A ver Protection I'm breaking 2 Breaking 2 Security Protection No me interesa Respiración Protección Pues botas Protección A ver Pantadón Fire Protection 2 Lo compro Y me gustaría Un poco más De lápiz Hay la tosecita Piso que acabo de tomar un café Y ahora frescando Mi garganta Y un protección En casco Pues ya me lo compro A ver Me quito mi armadura Y pim Y pim Y pim Mira que sensual Aunque el casco Mira para los ojos Lala Y ya tenemos la armadura Hecha de mana A cero Así que ahora vamos Un pelín más Porque bueno Esto protege Un pelín más De hecho Protege bastante similar Un poquito más ¿Veis? Más 6 Más 5 Más 2 Más 2 Esto sería Más 5 Más 6 Más 2 Bueno Pero tiene más durabilidad Creo O bueno En este caso Tiene mejores encantamientos Así que GG Vale Pues vamos a guardar aquí El lápiz Y el mana cero Y la armadura no va aquí Va abajo Y creo que ya estaríamos Preparados para el negras Haciendo una cosa Así que Voy a traer que ir a por obsidiana ¿Qué os parece si haremos un time naps Picando obsidiana? Pues claro Que es lo más divertido Aunque lo va a ser Ya os lo prometo Pues ahora A prosidiana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Como seguramente Ya os estáis cuenta Por la velocidad del vídeo Supongo que ya os podéis imaginar Que ha ocurrido Bueno Para ponerlo de una forma muy sencilla Tanto este clip Como el siguiente No tienen audio Tanto lo que es el sonido de juego Como el sonido De la voz Es decir El sonido de micrófono Se me olvidó Se me olvidó Volver a activarlo A posteriori De grabar el timelapse Por lo tanto Vamos a hacer un pequeño experimento Pero esta exploración que hice O que vamos a hacer Al nether Al final No fue del todo entretenida Al menos para mi gusto Fue bastante flojilla En ese sentido Así que Voy a poner Simplemente música Vamos a poner música Voy a poner esto En una velocidad Bastante rápida Y simplemente Que sea algo visual Un pequeño cambio Ya que ha ocurrido El desastre Pues vamos a arreglarlo Un poquito Así que nada Os dejo con el resto Del vídeo El cual es bastante Loquete Porque No sabía en ese momento Que no estaba grabando audio Así que Bueno Disfrutad de este Particular vídeo ¡Suscríbete al canal! No sabía en ese momento ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues hasta aquí en el episodio de hoy De nuevo, disculpad todos esos errores Que ha habido en este episodio ¡Ahh! Eso me pasa ¿Sabéis por qué me pasa? Por no mirar las cosas Antes de darle a verla de grabar Y por lo que me pasa mi a menudo Así que bueno Espero que os haya gustado este episodio Ligeramente más corto de lo habitual Pero yo creo que Habrá sido bastante entretenido Tanto con la música Como con los cortes que le habré metido Así que ya sabéis, si os ha gustado Le podéis dar un like Comentáis lo que creéis oportuno A lo mejor os gusta Este tipo de edición Que al final le he metido Así que Que os la pique un pollo A go Os la Nos veremos en el próximo episodio Adiós Adiós